Tenemos información de última hora, presten mucha atención porque las autoridades a esta hora de la mañana han informado acerca de una serie de operativos que ya se han iniciado desde muy temprano y que por cierto requiere del fuerte despliegue policial de las autoridades. Así es Andrea, como tú lo mencionas en estos momentos se están llevando a cabo una serie de operativos, tenemos los datos de último minuto, esto es en busca de extorsionistas y además en búsqueda de los imitadores. El Ministerio Público en estos momentos nos está dando a conocer todos los detalles o la información preliminar que se va teniendo como parte de las acciones contra grupos vinculados a las extorsiones. Esta mañana la Fiscalía contra el delito de extorsión con el apoyo de la Policía Nacional Civil está desarrollando, Andrea, estos allanamientos, son 14 allanamientos. De hecho las diligencias de allanamientos se registraron y también se intenta inspeccionar, se realizan en inmuebles ubicados en los municipios de Guatemala, Misco, San Miguel, Petapa, Villanueva y San José Pinula. Asimismo también en los departamentos de Chiquimula, Xuchitepeque y Retaluleu, estos son los lugares en donde se estará desarrollando cada una de estas diligencias de allanamientos, son 14 los que se tienen hasta el momento. El objetivo de esta operación o la detención de los denominados imitadores, quienes son personas particulares que se hacen pasar por integrantes de pandillas o del crimen organizado con la finalidad de obtener bajo amenazas e intimidaciones el pago de extorsión. Esto es lo que hacen estos grupos, personas particulares se hacen pasar por pandilleros y precisamente utilizan las estrategias similares para poder cobrar extorsiones. Además las diligencias pretenden la búsqueda de información que les permita a los fiscales del Ministerio Público continuar con las distintas investigaciones que realizan. Esta información es totalmente en desarrollo, acá tenemos algunas imágenes que también ha colgado el Ministerio Público en sus cuentas oficiales en las redes sociales, en donde marca en color amarillo los departamentos que en estos momentos se está practicando los diferentes allanamientos. Los departamentos podemos mencionar Guatemala, Chiquimula, Xuchitepeque y Retaluleu, estos son los cuatro departamentos en donde se está desarrollando. Aparte también hay diferentes municipios acá en la ciudad de Guatemala en donde también se están desarrollando estas diligencias. Por favor, si usted habita en los alrededores en donde los agentes policiales estén desarrollando cada una de estas diligencias, colaborar con ellos, evitar ponerse en zozobra ya que estos allanamientos son a consecuencia de los imitadores, ya que se pretende la captura de varios de ellos. Gracias por ver el video.